Yo sé que al verme me muestras disgusto Yo sé que al verme me muestras disgusto Y mi presencia te produce enfado Si te hace daño que a buscarte vengas Y vas huyendo siempre de mi lado Ojos que lloran sin saber de mí Y van llorando por el mundo entero Pero tú en cambio me muestras desvenes Y así me pagas lo que yo te quiero Que no me quieras eso no me importa Si me desprecias es un bien que me haces Que no me quieres eso no me puedes Al fin y acabo como marcas mueres Ojos que lloran sin saber de mí Y van llorando por el mundo entero Pero tú en cambio me muestras desvenes Y así me pagas lo que yo te quiero Que tristeza me traigo por dentro Que no cura ni el vino ni nada Voy sufriendo y no encuentro Tengo el remedio pa' curar lo que traigo en el alma Tu recuerdo me tiene en cadenas Tus engaños me traen malherido Porque tú te burlaste en mi cara Mientras yo era sincero contigo Por tu culpa no más Por tu culpa no más Hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda Te entregaste a otro cuando más te amaba Por tu culpa no más Por tu culpa no más Por tu culpa no más Y a mi barca perdió su destino Tu retrato maldivo entre copas Y aún tu recuerdo en el mar de mi olvido Yo no sé por qué tuve esta suerte De encontrarte ese día en mi camino Y por qué voy a caer en tus brazos A entregarte mi amor y mi cariño Si en verdad tú no vales la pena Y de amores nunca has entendido Y era Dios que en la vida tú pagues Las maldades que has hecho conmigo Por tu culpa no más Por tu culpa hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda Te entregaste a otro cuando más te amaba Por tu culpa no más Por tu culpa no más Por tu culpa que a mi barca perdió su destino Tu retrato maldivo entre copas Y aún tu recuerdo en el mar de mi olvido Por tu culpa no más Y aún tu recuerdo en el mar de mi olvido Porque soy como soy Sin razón me desprecias Porque vivo entre gente Que dices que no es de tu altura No me dejas cantar en tu regla Como otros te cantan Ni me dejas gritar que te quiero Con honda ternura Porque soy como soy Y se me va tu cariño Y se me va tu cariño Porque no hice dinero en el mundo Me están derrotando Yo no tengo derecho de nada Por ser vagabundo Pero sé que en el fondo de tu alma Me estás adorando Y ya está en el parejo Remix Yo no puedo pensar Que tu amor se me acabe Ni el dinero ni nada Ni nadie podrá separarnos Hay recuerdos Hay recuerdos que nunca se borran Y así son los nuestros Pa' poder olvidar tantas cosas Tendrían que matarnos Si de veras te vas Si de veras te vas Me lo dicen de frente Si me piensas mandar una carta Mejor ni la escribas Este adiós corazón Te lo exijo mirando tu cara Y si ya no hay amor En tus ojos Me voy de tu vida Ande-mi busca Ande-mi busca De una blanca palomita De señas traigo Un dolor dentro del alma Dolor ingrato Si me dieras tu retrato Ay, nunca y nunca Yo te dejaría de amar Son las once La media para las doce Y yo en la esquina Esperando a mi morena Salí y me dijo Con su boca Con su boca Ay, ya te espero En aquel ojito de agua Como a las cinco O a las seis de la mañana Lo que te encargo Que no lleves a tu hermano Que no lleves a tu hermana El amor de las morenas El amor de las morenas Pues las morenas Tienen dos o tres cariños Yo lo que quiero Un amor que sea sincero Y que me quiera Y sea libre como yo Para mi no hay horarios Ni fechas Ni fechas Ni fechas Para mi solamente eres tú Junto a ti se me encienden las venas Como en tiempos de mi juventud Para mi eres mi reina de reinas Mi princesa, mi cielo y mi luz Te encontré en el momento preciso Cuando ya no creía en el amor Ahora miro hasta el mundo distinto Y a mi vida cambio de color Con tus besos de todo me olvido Todo es luz a nuestro alrededor Alguien dijo Y estoy convencido Que en la vida la reina es el rey Es el ser más preciado y querido Aunque a veces hagan parecer Pero siempre en los tiempos más lindos Los pasamos con una mujer Solamente la luz de la luna Es testigo Es testigo Desde nuestro amor Como son dos personas en una Nos alumbra con su resplandor Tu llegada me dio la fortuna De mirarme la más linda flor Alguien dijo Y estoy convencido Que en la vida la reina es el rey Es el ser más preciado y querido Aunque a veces hagan parecer Pero siempre en los tiempos más lindos Los pasamos con una mujer Que en la vida la reina es el rey Ahora vengo a verte Pues sé que ya no me amas Mira, no seas ingrata Te adoro con el alma Pues sé que ya no me amas Porque ya no me quieres Recuerda que me dices Lo que jamás se vuelve Lo que jamás se vuelve Con haberme engañado Jurando que me amabas No estando enamorada Para mí es imposible El poder olvidarte Si en mis brazos dormiste Cuando era yo tu amante Si un día por mí sufres Si un día por mí sufres Yo sin ti no sé No sé ni qué pensar En ti existe un recuerdo Que no puedo borrar Que no puedo borrar Dios te perdón Dios te perdone Lo que hiciste Tú conmigo Voy a intentar olvidarte No sé cuánto tiempo sufra De dolor por extrañarte Aunque me muera por verte Nunca más iré a buscarte Aunque me muera por verte Nunca más iré a buscarte Que Dios me ayude A encontrarme buen alivio A esta tristeza tan grande Aunque tuve yo la culpa No debí enamorarme Yo no debí amarte nunca Pero ya hoy es muy tarde Yo no debí amarte nunca Pero ya hoy es muy tarde Tengo que olvidar las cosas de ayer Tengo que pensar en mí Tengo que olvidar Yo sé que podré volver a empezar Sin ti Tengo que olvidar No tengo por qué Sufrir y llorar Así Dios bendiga Tu camino Mientras tanto Yo te olvido Te deseo Que seas feliz Música 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 Tengo que olvidar las cosas de ayer Tengo que pensar en mí Tengo que olvidar, yo sé que podré volver a empezar sin ti Tengo que olvidar, no tengo por qué sufrir y llorar así Dios bendiga tu camino Mientras tanto yo te olvido Te deseo que seas feliz Dicen que soy traficante Porque me paso tomando, gasto dinero a montones Con mis amigos gustando En mi troca una mujer Pa' que me ande acariciando En los bailes y convivios No me gusta presumir Me gusta todo lo bueno Mujeres me hacen feliz Y si me siento borracho Me echa un pase en la nariz No me importa, me critiquen A nadie le pido dado El dinero que yo gasto Yo sé cómo me lo gano Al fin que el día que me muera Adiós mundo Ahí nos miramos Me dicen el traficante Por los trabajos prohibidos Ay no más por debajito Me vendo dos o tres kilos Para seguirme paseando Para seguirme paseando Tomando con mis amigos No me importa, me critiquen A nadie le pido dado El dinero que yo gasto Yo sé cómo me lo gano Al fin que el día que me muera Adiós mundo Ahí nos miramos Que Dios te perdone Lo que has hecho a mi pobre vida Y al fin con tu ausencia Por el mundo va perdida Que puedo pedirte Y tú fuiste mi único anhelo Y no habrá consuelo Por toda una eternidad Te hiciste mi alma Cuando yo más te adoraba Con orgullo desprecio Me pagaste lo que te amaba Amorcito lindo Sé que nunca volveré a verte Por ti subió tanto El más grande Y cruel dolor ¿Qué hiciste mi alma Cuando yo más te adoraba? Cuando yo más te adoraba Con orgullo desprecio Con orgullo desprecio Me pagaste lo que te amaba Amorcito lindo Amorcito lindo De que nunca volveré a verte Por ti subió tanto El más grande Y cruel dolor Música Y 말� wal coupé Música Música Hace un rato me acordé De las madres que dejamos La distancia es traicionera y de ella nos olvidamos Pobrecita de la mía, sabe Dios si esté llorando Son las noches pa' dormir Yo sé que ella está rezando No saben ni en dónde están, pero el cielo está rogando Que a sus hijos vaya bien, y eso lo hace siempre a diario Gracias por rezar por mí, gracias por tu bendición Y perdón por este llanto En la distancia olvidamos esa madre que dejamos Y por ella estoy cantando Hace un rato me acordé De mi madre que dejé Perdón madrecita por no acordarme de ti Y recibe un saludo de todos tus hijos Y ahí Son las noches pa' dormir Yo sé Yo sé que ella está rezando No saben ni en dónde están, pero el cielo está rogando Que a sus hijos vaya bien, y eso lo hace siempre a diario Gracias por rezar por mí Gracias por tu bendición Y perdón por este llanto En la distancia olvidamos En la distancia olvidamos Esa madre que dejamos Y por ella estoy cantando Hace un rato me acordé De mi madre que dejé De mi madre que dejé ¡Con buck ropa! ¡Trabe! 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 ¡No sé que la recuerda